¡Hola hermosos! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les presentamos el House Tour. ¡Vámonos! ¡Hola! Nosotros somos los Hornelas. ¡Bienvenidos a nuestro hogar! ¿Vamos? Aquí corto el cabello a mis hijos, a mis familiares y a mi Evelyn. Aquí la arregla Ángel. ¿Se acuerdan cómo se arregla y se transforma? Aquí es. Aquí es donde nos arreglamos para salir. Nos ponemos bien curros. Este es mi lugarcito. Aquí tengo una sillita para sentar. Tengo un pequeño maletín. ¡Tarán! ¡De maquillaje! ¡Obvio! Para arreglar a la Evelyn. Mis peines. Esta es laca para el cabello. Mis cosas que necesito. Libros. Pelucas. Secador, espejo para vernos. Y esos son mis abornos. ¡Seguimos! Y pues bueno, este es nuestro estudio. Pero aquí seguimos por el pasillo que da un cuarto, que es el primer cuarto. Y es el de Josué. Josué se los va a mostrar. Josué, muéstrales tu cuarto. Bienvenidos a mi cuarto, donde normalmente estudio y pues miro mis series. Y aquí tengo mi espejo para tomarme mis fotos. Tengo mis zapatos, mis juguetes de que usa van, mis cascos de moto, mis gorras. Y Adelina, más bien a medichar. Sí. Yo nomás le vengo a medichar sus cosas, ¿sí? Y este es mi closet, donde guardo toda mi ropa. Mucho mar. Sus perjúmenes. Pues este es mi cuarto, espero que les haya gustado. ¿Ya les mostraste tus cachuchas? Ya, ya, ya. Ah, bueno. Entonces era metichoncita. Era la metiche que se acuesta en todas las camas, ¿eh? Este era el primer baño que teníamos. Y entonces ahora lo usa Josué. Pero este, pues es como para la gente que también nos visita. Aquí entra, se sostenía. Regadera. Acá es una tina. Como no había tinas antes, yo hice una como de material. Aquí se bañaba Ángel y Isabel. Un día se las llené, me hicieron un tiradero de agua. Se echaron brincos, imagínense. Y todavía tenía estas puertas. Se salió toda el agua y me inundaron la casa. En el mismo pasillo tengo una pared de fotos de mi familia. Ellos son toda mi familia. Lamentablemente, aquí mi mamá ya no está. Ni mi hermano Luis, ni mi hermana Yola. Hemos perdido a tres. Ellos dos son mis papás. Y luego se sigue mi hermano Jaime. De mi hermano Jaime, mi hermana Yola, la que murió. Y luego de ahí se sigue mi hermano Luis. También él murió. De 19 años, muy chiquito. Y luego se sigue mi hermano Alejandro. De mi hermano Alejandro, mi hermana Belia. Mi hermano Beto. De Beto, mis hijos yo. Doña Eva. De Doña Eva se sigue mi hermana Adriana. Y luego mi hermana Cristina. Mi hermana Elisa. Y al último, la más chiquita de la familia. Mi hermana Mariana. Y ahí tengo mis recuerdos, miren. Todos mis hermanos. Y mi familia entera. Aquí estoy empezando la mía. Pero también faltan la Evelyn. Y Josué. Este es Isabel, Ángel. Y mi marido y yo. ¡Sigue la cocina! Ya me he cachado. Donde Ángel prepara comidas deliciosas. Con sus especies. Cuando gusten, aquí los esperamos. Tengo algunas cositas. Me gustan. Esta, pues me la compraron. Pero como que no le hallo. No, no me gusta tanto. Esta es para, pues, el frijoles. Siempre de todo caso uso mi viejita. Es que saben que como que yo soy de lo más antiguo. Algo así. Mi refri. Y este es mi gabinete. Que me acaban de regalar para el 10 de mayo. Mi comedor. Esta es mi cocina integral. Esta sí ya tiene bastante. Ya tiene muchísimos años. No sé, unos 20, tal vez. Esta es mi pegador. ¿Dónde las lustras? Y en el mismo comedor tenemos la sala. Miren. Aquí está la sala. Aquí es donde nos sentamos, nos relajamos, platicamos, miramos pelis. Muy gustito. Cuando gusten. Aquí los esperamos para ver una película. Este baúl. Era de mi suegro, que para descanse. Y me lo regaló. Y pues a mí se me hace un muy bonito detalle. No sé, como que yo soy muy apegada también. Siempre guardo algo de la gente que se me ha ido. Esta máquina. Me la regaló mi suegra. Fíjense qué belleza. De las antiguas. Por eso yo dejé estas paredes así. Rústicas. Está una foto. Cuando cumplimos 25 años de casado, mi marido y yo. Este chiquehuite también es de alguien. Que me lo hizo y ya falleció. Pero yo aquí lo tengo de recuerdo. Y mi canasta. ¿Se acuerdan de la canasta de flores? Que me regaló Angel y Evelyn y Josué. Pues ahora yo le puse estas bolas. Espero y les guste como la adorné. Miren. Ah. Mía. Y de Isabel. Tengo dos graduados. Los universitarios. Los únicos. No. Los únicos. Me falta la de Evelyn y la de Josué. ¿Cómo que no? Confíate. Vénganse más para acá. Vámonos. 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 Vámonos para ti. Primero les voy a enseñar mi cuarto. Pásenle. Pásenle. Vámonos a metichar. Miren. No crean que vendo ropa. Miren. No es ropa de nadie. Es mía. Pero no me han venido a hacer el closet. Falta mi closet. Todavía no está terminada la casa. Tal vez falta poquito. Detallitos. Pero todavía falta. Aquí me van a hacer un closet de toda la pared. Lo necesito, ¿verdad? Que sea grande. Y por mientras, pues ya saben, lo comeré todo en rejas. Porque después no hayas nada y así. Mira. Está ordenado, pero todavía no tengo mi closet. Esta es mi cama. Cuando gusten, se las presto. Y luego, enseguidita, mi tocador. Aquí guardo mis cremitas, mis pepines. Todo lo que puedas usar. Mi espejo. Mi ropero. Más ropa. Más ropa, chicos. Por el sofá. Mis zapatos. Ay, ya tiene más. Y hice otro closet para los zapatos. Porque también tengo muchos. Y a veces digo, ay, no, ¿cuáles? Ya no. Pero siempre uso todo. Aquí viene un closet largo. Hasta arriba. Y ahí voy a poner todos los zapatos. Yo veo aquí mi tablet. Cuando ya me quiera dormir, la prendo. ¿Qué puede ser? Y en la noche. Y me duermo. Me quedo dormida. Casi nunca las veo completas. Este es mi baño. Este es mi baño. Este sí lo acabamos de hacer, chicos. Esta es la miradera. Está chiquito, pero se me hace cómodo porque está dentro del cuarto. El baño. La va manos. La ropa sucia. Y ya. Bien, a gustito que nos bañamos. Ay, no miraron la foto de la primera boda. Esa es la primerita. Teníamos, ¿cuántos creen? Diez y ocho años. Diez y ocho años. Tenemos dieciocho años cuando nos casamos. Y a los diecinueve nació Ángel. Este es un pasillo. ¿Qué hice? Antes era un patio. Pero ahorita hice un pasillo. Porque de aquí se siguen los demás cuartos. Porque hicimos el segundo piso. Ese cuarto no se los voy a enseñar. Porque ahí está el monstruo. Es un monstruo. Luego les digo cuál monstruo es. ¿O quieren que les dé una monstruadita? ¡No! Ah, no, no. Porque sí se asustan, ¿eh? Vénganse. Vamos a cerrar la escalera. Este, ¿de qué creen que es? A ver, a ver, a ver. Adivinen. ¡De Ángel! Que él se los va a mostrar. Vénganse, mi lugar. Para adentro. Para adentro. Este es mi cuarto. Y, pues, como pueden ver, me gusta mucho esto. Aquí es donde también tenemos otra, pues, se puede decir, ¿qué? ¿Cómo que es que se puede hacer? Otra terracita. Pues, aquí tengo toda mi ropa. Mis chonchos. Aquí también esto. También faltas en los clóset. Pero, pues, poco a poco. Esta es mi cama. Como pueden ver. También nos venimos a metichar el lío. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ya cae el perfume, mami! Entonces, les voy a decir la verdad. A mí no me gusta la puerta abierta nunca porque no me gustan las moscas y tampoco me gusta casi que me vengan a metichar mi cuerpo. Así que déjense, por favor. Pásenle porque aquí está mi baño. Miren. Aquí está mi baño. También falta un poquito de baño. También faltan unas cosas. Aquí todavía falta la... Mi cáncer. Mi cáncer. Pues, donde va a ser el de vidrio y luego falta lo de aquí de la tila, pero, pues, poco a poco. También después voy a hacer un clóset bonito para acomodar todo bien. Es que está en la terraza de Ángel. Lo baja de la cortina porque no me gustan mucho. Ah, sí. Es que se le... Pásale, pásale, córrele, córrele. Córrele, córrele porque Ángel es un especial. Es bien de él. Esta es la terraza que da hacia la calle. Y de aquí pasa, me me traigan serenato. Ah, la Evelyn quiere serenata. Vamos a ir por otro pasillo. Pero, le enseñales ese sí. Sí, véngase. Salimos por el cuarto de Ángel, pero vamos a regresar por un pasillo aparte. Véngase. Este es un pequeño pasillo que lo dejé aquí para cuando no quieran pasar por el cuarto de Ángel, pues, pasamos por aquí. ¿Y qué creen? ¿Cuál cuarto sigue? El de la Evelyn. Pues, déjame un momento porque no vamos a caberá. No, el de la Evelyn es el más chiquito. No, es que a mí nadie me meticha porque ya lo tengo cerrado. Sí, ella le cierra. Es que son bien de esas y diario se me meten. ¿Saben qué? Bueno, y aquí tengo mi cuarto. Diario, diario, diario. Está cerrado, le digo, Evelyn. ¿Por qué tiene cerrado tu cuarto? Pero, hasta que se metan, no le gusta. Es muy... Yo, me gusta lo solitario. Sí, ella se encierra. Ella nada más quiere ametichar los demás cuartos. ¿Ahora de ella? Nunca me lo deja. Deja que ahorita que me dejo... ¡Fuerte! También a ella le falta su closet. Todas las cosas le faltan, ¿eh? Por eso no está la ropa toda así porque tal vez falta closet. Y regalitos. Su virgencita para que la cuide. Sus angelitos. Todas las cosas de Evelyn. Aquí está. Todavía tiene su muñeca. Toda mi ropa, todo mi triquero. Sí, tiene mucho triquero. O sea, va a parecer a su mamá. Y aquí tiene sus pijamas, su mochila porque va la secundaria. Esas muñecas se van de costa chiquita, pero yo se las metí aquí y parece que se ven bonitas. Como que son unas aulitas. Se ven bonitas. Estos adornos están, nos falta ponerlos, pero como todavía viene el closet aquí, entonces ya no sabemos dónde van esos adornos. Por eso los tengo ahí, por lo pronto. Ya seguimos. Por último, pero eso no se los vamos a enseñar. Es el cuarto de mi hermano, Isabel. Nada más que mi casa cerró, coña. Y pues como él no está, pues nos lo vamos a enseñar, pero es una réplica del de mi mamá. Igualito, porque ese es el cuarto de él. Y no está, Isabel ahorita no está, por eso no aparece. Y ahora sí para que vayan entendiendo que aquí está el pasillo, donde la mentira de Evelyn viene a mi cuarto. Por eso Evelyn anda al diario en el cuarto de Ángel y ella. ¡Vámonos! Cuatro pasos nos separan. Y pues ahora les vamos a enseñar la parte de ahí atrás. Sí. ¡Vámonos! 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 ¡Con cuidado! ¡Con cuidado porque se destrampan! Y ahí sigue el cuarto de los misterios. Vénganse, este es mi patio. Y como ya saben chicos, mis hierbas. Puras coronas de Cristo, no sé a la gente si le gustan, a mí me encantan. Tengo, ¿cuántos colores? 16 colores diferentes. Díganse si quieren, ven acá. Si gustan, cuando gusten, les regalo plantitas. Y esta es un recuerdo de mí cuando estaba chiquita. Sí. Mi casita nomás, ¿qué? Yo dijeron cuando se ordenaba ahí. Ahí jugaba con las muñecas, está muy pequeña, ese es mi cuartito de los juguetes. Ahí yo jugaba cuando estaba bien chiquita. Tiene su tocadorcita. Quieren o no, está todavía desordenada la casa porque nos faltan cosas. Como el jardín todavía no está bien terminado. Está a falta. Y aquí, ¿qué creen? Aquí lava Doña Eva. Los calzones cagados. Los calzones cagados, sí. Y los tuyos. Esta es mi lavadora que me acaban de comprar. Esta nomás la uso de oprimir porque siento que gasta muchísimo agua. Con una lavadora yo recojo el agua que se tira y lavo todo el patio. Imagínense, con una lavadora. Imagínense las personas que lavan cuatro lavadoras al día, toda el agua que se tira. Es mucho, mucho. Tenemos que cuidar el agua. Por eso vamos a seguir a una terracita que me hizo Isael, mi hijo. Les voy a platicar algo. Mi hijo es la primera vez que construye algo porque él nunca había pegado ni un ladrillo en su vida. Y él me hizo todo esto, de aquí para acá, me lo hizo mi hijo. Todo, todo, todo. Y los ladrillos, uy. Estrella se le hizo todo esto. La estrella. Me lo hizo Isael, mi hijo, para asar carne. Es que a él es amante de hacer carne, de comer al aire libre, a él le gusta mucho. Este me lo hizo también mi hijo. Vean, qué bonito me lo hizo. Es que yo me quedo asombrado con él porque es como muy detallista. O sea, él me lo hizo y sin saber agarrar el cemento para nada. Miren, me hizo mi fregadero, me hizo mi banquito, aquí voy a poner mi licuadora para moler cosas. Como para, te quieres relajar, aquí debajo. Bien fresco. Bien fresco. A veces aquí nos venimos a comer, primero. Sí. Y tenemos nuestra bocina fresca. Ajá, y tenemos una bocina para oír música aquí. Luego este cemento todavía lo vamos a reutilizar. Y le subimos a todos, aunque no les guste a los vecinos. ¡Ah! La que soporte. ¡Estás culebra! ¡Estás culebra! Y aquí es mi asador, miren, me lo hizo también mi hijo Isael. No más que le digo que casi no me gustó. Y dice que no va a caber. Porque quedó como muy aquí, luego lo caliente, le digo, como que mi casa me la andan haciendo muy... Me la... Ahora soy su casa. No, pero miren, por ahí se puede poner la lumbre y por aquí la puedes voltear. Bueno, sus tiran los chilitos. Nos dijo que mamá. Esa tiene sus plantas de chiles. Ah, también yo soy... Buena para... Pues, bueno, planto cosas. Y miren, mis chiles que me nacieron. Chiles cola de rata. Ahí te... Tengo mi jardín. ¡En este cuarto! Hay un monstruo. Es que, miren, yo les digo monstruo a los tiraderos, miren. Como ven, me gustan mucho los nopales. Miren. Los nopalitos. Mucho, mucho. Tengo puros cactus. ¡Mira esa! Tiene ya una florecita. ¡Mira hermosa! Miren. Esta se le llama... Ay, échale aceite, comadre. Esta se llama viznaga. Esta se llama viznaga. Miren. Ahí ya le nacieron tres hijitos. Ay, de mis matas de chiles. Aquí están. Tengo de diferentes, chiquitos, grandes. Venga, vamos para acá. Y ya por último, aquí es el corral. Vente, Belín. ¿Se acuerdan? La carnita asada. La carnita asada, cuando lo hacía aquí, era aquí. Ahí tenemos como todo el material que ocupamos para la casa. Esta es la parte de atrás de la casa. Y... Y si alguien pregunta que... ¿Dónde estaban las becerras? Estaban allá. ¿Ya enseñáselas? Pero no están ahorita, es que ya las echamos al monte. Ah, mira. Ya no están. Pero por aquí, nos íbamos a darle de comer a las becerras. Porque ahí está la casa de mi abuelita. Acá enseguidita está la casa de mi suegra. Toda por ahí derecho. Sí. Pero miren, miren qué bonito se ve todo lo verde. Aquí es donde soltamos los conejos para que sean libres. Sí. Aquí es donde viven. Al rato, al rato los vamos a volver a ver llenos de hijos. La naturaleza. Y esta es nuestra humilde casa. Bueno, hermosos. Este fue nuestro house tour. No olviden suscribirse y activar la campanita. Espero que les hubiera gustado el video. Y comentenlos si ya entendieron cómo está nuestra casa. Y si quieren que les grabemos otro pedacito, pues nosotros los grabamos. Muchas gracias, chicos, por mirar nuestro video. Los queremos hermosos y... Bye. 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 Cueno. 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 Gracias por ver el video.